Y bueno amigos, de Pérez de León, ¿qué les parece si nos vamos a Naranjo? Es que vean, aquí encontramos una historia muy interesante y es que nosotros, los cristianos, el 27 de noviembre celebramos el Adviento y preparamos una corona para eso. Esta corona representa la preparación que tenemos para recibir el nacimiento de Jesucristo. Ahora, hay gente que quiere hacer de este evento, de esta preparación algo grande, algo gigante, algo familiar, algo, algo jumbo. Y bueno, y esta familia que nos encontramos en Naranjo no fue la excepción. No fue la excepción porque ellos dijeron, a ver, ¿cómo podemos hacer una propuesta diferente? Bueno, de hecho la corona del Adviento es circular porque ejemplifica el amor de Cristo por nosotros, por los humanos. Y ellos dijeron, bueno, es que el amor de Cristo es tan grande que no puede ser una coronita así, no, no, no. Hicieron una coronototota, muy, 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 muy grande. Así que nos vamos hasta Naranjo para conocer cómo fue que la elaboraron y cómo les fue, ¿será que no cabe ahí adentro? Bueno, vámonos hasta Naranjo para ver cómo la hicieron. La familia Blanco se reúne cada fin de año para hacer coronas navideñas, pero desde hace un tiempo tenían la ilusión de construir una gigante. Este año, en conjunto con toda mi familia, quisimos realizar algo diferente. Hicimos una corona gigante y es una corona diferente, corona realizada con ciprés. Para construir esta enorme corona navideña fue necesario un aro metálico que junto a los demás materiales se hizo tan pesada que fue necesaria levantarla entre 12 personas. Para mí significa algo muy lindo porque desde el año pasado queríamos hacerla y la verdad fue como un regalo para mi mamá, que ella fue la que inició con las coronas hace tres años. Yo inicié con las coronas. Aquí es una parte donde hay mucho ciprés, ¿verdad? Entonces, un día crucé la carretera y quise coger un poco de ciprés y comencé a hacer una corona. Sí se lo comenté a mi esposo y a mis hijos y luego le comenté a mis hermanos, a mis hermanas y a mis sobrinos y entonces este año hicimos una reunioncita y ellos me apoyaron. Nosotros, para poder realizar esa corona, bueno, ocupamos, calculamos que unos 300 kilos de ciprés, ocupamos un aro que lo tomamos de un aro hecho de un brinca-brinca, ¿verdad? Que lo teníamos ahí, entonces utilizamos esa base, utilizamos un material para relleno. En el cruce de la trocha, en la palmita de naranjo, la corona de 12 metros de diámetro luce imponente, pero para esta familia lo más importante es el mensaje que quieren dar. Para nosotros simboliza la unión familiar y para otras personas también debe simbolizar lo mismo. Detrás de todo esto hay mucho trabajo, mucho esfuerzo para que cada corona llegue a la casa. Lo que queremos es rescatar la tradición, la tradición de la corona de Adviento que lleve bendición al hogar de cada uno porque sabemos que tiene un significado. Entonces, con las coronas de Adviento preparamos el tiempo de la Navidad. Nos dicen que cómo la hicimos, mucha gente nos bromea y nos dice ¡Ay, que si me venden esa que está ahí! Y así, y mucha gente ha pasado a tomarse fotos y estamos realmente contentos con lo que hicimos. La familia Blanco se dedica a vender coronas con aromas y espera en este fin de año llamar la atención de las personas que pasen por su negocio con esta enorme corona. ¡Qué hermosa iniciativa y también qué trabajo en equipo, ¿verdad? Porque no es una tarea sencilla. Se necesitaron kilos de kilos de kilos de ciprés, una estructura que lograra darle soporte y bueno, ahora no solamente significa un símbolo de amor, de paz, de unión, de preparación, sino que también muchas personas que van al negocito pueden aprovechar, tener su momento de reflexión y por qué no, hasta tomarse una fotografía. Y vean lo que nos llegó aquí al estudio. Compañeros, ahora nos la tomo, por favor. Vean la belleza. Yo no les puedo explicar el aroma que estamos percibiendo en este momento. Yo quisiera como mandarlas. Vaya, vaya, para allá, aroma. Que llegues a la casa de nosotras. Exacto, que llegue a todas las casas que nos están sintonizando porque aquí hay una mezcla aromática que muy bien lograron ahora explicarnos, ¿verdad? Yo creo que lo que les gusta de estas coronas es que no solamente se vean lindas, sino que transmitan un aroma espectacular. Entonces, aquí hay una mezcla entre ciprés, eucalipto, canela. Y la decoración que no puede faltar, ¿verdad? Se ven bellísimas. Pero qué importante, de verdad, que lo que esta familia quiere rescatar es recordar con esta coronita que cada una de estas velitas que vamos encendiendo durante cuatro domingos nos vuelve a traer que lo esencial de la Navidad es el nacimiento de Cristo, que vuelva otra vez a nacer en nuestro corazón para que nos dure 365 días más, pues recordándonos los valores del cristianismo, que es lo que realmente celebramos en esta época. Así que una coronita en su casa. Si usted es católico, si celebra la Navidad de esta forma, llévela, no solamente para que le huela rico la casa, sino para que cada uno de esos domingos usted le enseñe a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos que con esa llamita que encendemos, con esa velita, también estamos encendiendo el amor de Jesús en nuestro corazón. Así que ahí queda la iniciativa. Eso es lo más importante. Un día de estos, hablaba con una persona y me decía, es que a mí no me gusta la Navidad. A mí no me gusta. Es una época muy comercial. Ah, uno que se llama Grinch. Casi, casi, sí. Sí, es como alias Grinch. Ah, sí, sí. Ajá. Y entonces yo lo pensaba para mí, ¿verdad? De una manera muy respetuosa. Yo, bueno, es que tal vez si dejáramos de ver la Navidad como algo comercial, como un momento para ir y gastar medio millón de colones en puras cosas. No, es que la Navidad no es eso. La Navidad, para los que somos creyentes, para los que creemos en Cristo, es el nacimiento del ser supremo, del ser más importante en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a decir? No nos gusta la Navidad. Si creemos en el de arriba, más bien debería ser el día más importante. Dejemos de lado la parte comercial, dejemos la parte de los regalos de lado. No, preocupémonos por dar amor, porque haya unión familiar y porque ojalá la corona de viento sea un símbolo de unión familiar. Qué bonito el domingo, reunirnos, compartir, hacer una oración juntos y prepararnos, prepararnos de aquí, porque como siempre les decimos, somos seres humanos en construcción. Todos los días de nuestra vida hasta que partamos de esta tierra.